¡Gracias por ver el video! Salen muy agrupados, tratan de hacer adelante los termos iniciales, el número 8, Big Valley, va tirando cuerpos de ventaja sobre el número 2, Chica Vipe, cuarta ubicación, lo va haciendo la competición número 3 registrada, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros, viene dominando el número 12, Chica Vipe, va tirando ventajas apreciables en pocos metros, se impone el número 2, Chica Vipe, cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.